Está confirmado que Karl Lagerfeld, el famoso diseñador, es un fenómeno. Hace de todo. Saca fotos, diseña para su propia línea, para Chanel, para Chloe. Bueno, en fin, hace cortos publicitarios. En realidad, cortos publicitarios que tienen que ver mucho con argumentos. Porque ahora la tendencia es plantear argumentos en las campañas publicitarias o en estos cortos que después se propagan por todos lados. No solamente esto, sino que el martes 22 de esta semana Lagerfeld fue tapa del diario francés Liberación. Apareció autorretratándose una imagen de él. Bueno, se iniciaba así un reportaje que saltaba a las páginas interiores. Y no solamente eso, sino que ese día ilustró en ese diario, es un diario muy conocido francés, noticias del día. Bueno, eligió varias de ellas, entre otras, los problemas que tiene la dueña de la empresa L'Oreal con sus cuestiones financieras. También los problemas de Afganistán y, por supuesto, también a la selección francesa no la dejó afuera. Lagerfeld siempre da sorpresas y con Chanel es un genio porque recrea su estilo de una manera muy, muy fiel. Gracias. 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 Gracias.